Aeropuertos del suroccidente colombiano, un recorrido sin escalas. Telepacífico Noticias continúa con este recorrido por los aeropuertos de la región y llegamos al Álvaro Rey Zúñiga o Aeropuerto El Caraño, ubicado a dos kilómetros de la ciudad de Quibdó y que se constituye en uno de los más beneficiados con la transformación de su infraestructura en el país. A finales del año 2009 este aeropuerto junto a otros cinco fue entregado en concesión al operador privado Airplan con el objetivo de que se realizaran obras urgentes en su reacondicionamiento en total de la pista y calles de rodaje, iluminación, mejoramiento e implementación de nuevas radioayudas. No obstante las demoras, complicaciones, críticas y cuestionamientos, hoy se ve así el aeropuerto transformado en el punto no solo de referencia de esta ciudad, sino también de confluencia de público no solo para salir de viaje, sino de paseo por sus instalaciones. Para nosotros como quindoseños, como administradores del territorio, es muy importante esta gran obra que se viene realizando en Quibdó. Se está construyendo un centro comercial de 16.000 metros cuadrados de extensión, tiene 48 locales comerciales, dos plazoletas, una de comida y otra de eventos, salas de cine, es importante espacio para la niñez. Una de las mayores apuestas fue con la pista del aeropuerto, que de 1.400 metros y en donde solo podían aterrizar aeronaves pequeñas de no más de 70 pasajeros, con la ampliación a 1.800 metros, podrán aterrizar aviones de 180 personas y que entrará en operación el próximo 25 de abril. Cuando una ciudad logra transformar todo ese componente que fomenta el desarrollo, es una ciudad que va camino a esa transformación social que necesita nuestro territorio. Y hay que decirle a los colombianos, y aprovechemos la oportunidad, es no solo ampliación de la pista y nueva terminal, sino que el aeropuerto de Quibdó además va a contar con una obra que ya está bastante avanzada, auditorio, centro de convenciones, centro comercial, gran hotel, biblioteca, va a ser el corazón de Quibdó esa obra. Estas obras en el aeropuerto de Quibdó costaron 180 mil millones de pesos y son las de mayor impacto en los últimos años en este departamento. Y es que el crecimiento de las operaciones aéreas, con indicadores como el paso por esta terminal de 40 mil pasajeros al año, ya lo llevaron al puesto número 11 en el transporte de pasajeros del país. Además, este aeropuerto cuenta con un centro de servicios aledaño que incluye hotel, sala de cines y biblioteca y es una apuesta para ofrecerle a esta capital otra cara.